¿Por qué no me llaman el adorable hombre de las nieves o el agradable hombre de las nieves? ¡Ah, por los cielos! ¡Soy un tío simpático! La diosa Atenea y Hades, el rey de las tinieblas, se enfrentan en singular batalla. Y ahora está a punto de dar comienzo a una nueva guerra santa. Cuando la madre... Siempre lo has sabido. Pero cuando un guay dijo lo contrario... ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? ¡Nada! ¡Tu destino no es... ¡Chitón, bigotitos! ¡Me tienes súper quemado! ¡Repárate! ¡Jefe, por favor! Me esperaba mucho más de ti. No eres hábil. No estás entrenado. Y... No eres digno. Mal. Steven, si así es como quieres ser, te apoyaremos al cien por cien. Lo que sea, por hacerte feliz. Pero si no eres feliz, si algo va mal... No me pasa. De acuerdo, Ogro. Hagamos un trato. Si esta misión tú cumples, yo tu ciénaga te devuelvo. Igualita que estaba antes. Hasta el último excremento de Conejito. ¿Y los ocupas? No tengo sueño, no tengo hambre. Me parece que estoy enfermo. Ja, ja, ja. ¿Detenidos? A mí no me lo parece.